Y gracias por subir los capítulos y no hacernos esperar tanto. Bendiciones para todos. Amén. Excelente. Dios te bendiga. Bendiciones desde Perú. Gracias por el capítulo nuevo de esta bella historia. Qué bueno que siguen subiendo los capítulos. Está muy buena esta película. Me encanta la serie. Gracias x compartir. Muchas gracias por subir estos capítulos esperando los capítulos. Cada día estamos superiores, enganchados con esta serie. Ya me envicie en mirar y a la expectativa de cada capítulo. Gracias por subir el capítulo 5 de la segunda temporada. Estoy de vacaciones y espero esos capítulos con ansia. Mil gracias desde República Dominicana. Tanto robarle al pueblo y terminan hablando con el perro. No tienen nada con lujos pero solitarios. Al final es la vida de los corruptos. Le agradezco por los capítulos tan pronto. Los estoy disfrutando mucho. Muchas gracias. Gracias por subir otro capítulo de esta interesante serie. Muchas bendiciones. Hola. Muchas bendiciones. Súper buena la serie. Lástima que hay que esperar por el próximo capítulo. Muchas gracias por la serie. El chofer de la señora escucha todo. Creo el habla alpinas. Me parece genial la peli en ese país. ¿Se puede morir congelado con tanta nieve?